¿Cómo? 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 ¿Chaco? ¿Cómo? 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 ¿Heló? ¿Heló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jaco? Vicky, no vayas a picar al Jaco, ¿ok? Ahorita regreso. No lo vayas a picar, ¿eh? Ya voy a regresar. No lo vayas a picar. No lo vayas a picar, ¿cómo te aportaste? ¿Cómo te portaste? ¿Te portaste bien con Yaco? ¿Te portaste bien con Yaco? ¿Sí? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te portaste? Cuéntame, ¿cómo te portaste? Cuida a Yaco, ¿sí que amigo? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te portaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te portaste con Yaco? Cuéntame, ¿ya hicieron las paces? Cuéntame, Yaco, cuéntame tú el chisme. ¿Cómo se portó Vicky contigo? A ver, Yaco, ¿qué pasó Vicky? ¿Cómo te portaste? ¿Te portaste afuera? ¿Quieres ir afuera? ¿Sí? Vamos a llevarlos afuera. Vamos. ¿Sí? ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera? ¿Con el palito? Sí, con el palito. Sí, con tu hermanito. ¿Sí? Vamos afuera con tu hermanito. ¿Me pones la coca? Sí, voy, Yaco Yaco Tú también quieres ir, Yaco Tú también quieres ir Qué bonito el Yaco Qué bonito Baila, Yaco, baila, Yaco Baila, Yaco Ay, qué bonito el Yaco Miren esa cola Que me enamora esa cola Me enamora esa cola de Yaco Oh my God, qué hermosa Y él lo sabe Vicky, cuidado, cuidado Vicky Yo me asusto cuando Vicky se sube No vaya a pelear con Yaco, ¿ok? Mira a Yaco bailando Mira a Yaco bailando No vayas a pelear, ¿ok? Muy bien, Yaco Ajá, pao, pao No puedes pelear Cuidado, no quiero que se acerquen Porque luego tú lo picas Yaco, no te acerques a ella Vicky, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera? Sí Dime ¿Quieres ir afuera? Sí Vamos afuera Yaco Hello Yaco está muy contento Yaco está muy feliz ¡Woo! ¡Yay! ¡Yay! Yaco está... Sí, Vicky Muy bien Miren Miren, Yaco bailando Yaco baila para Vicky Chicas, me encanta ver a Yaco así De verdad que mi corazón se pone muy contento De ver que estamos logrando que Yaco ya se acostumbre a todo lo de nosotros acá Yaco No la busques a ella Eso me alegra Me alegra tanto ver a Yaco así Mírenlo como baila Baila, Yaco Baila, Yaco Baila, Yaco Baila, Yaco Baila, Yaco Baila Baila, Yaco Muévete, Yaco Eso parece reggaetón Hello ¿Qué pasó, Vicky? ¿Qué pasó? Yaco, no te acerques a ella No te acerques a ella, ¿ok?